Quien inicia el sumario, es decir, la denuncia y advierte al fiscal respecto de la situación de la toma ante ayer, es la gendarmería. Si bien la policía metropolitana lo que hace es tener jurisdicción en la ciudad, es un predio de la ciudad, debe resolverlo también la ciudad de este conflicto, creemos, creo, particularmente por lo que he averiguado, que el fiscal, que es el que va a decir qué fuerza va a actuar ante la posibilidad de un desalojo, creo que el fiscal se va a inclinar por la gendarmería.